¡Hola a todos! Bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de Juegos de Mesa. Hoy estoy con Ron Halley. Ron Halley es el creador del juego Psicomaquia. Y ha venido, gracias Ron por venir a mi casa, muchas gracias por venir a una entrevista en el canal. Tu juego recién va a salir, está pronto a publicarse y bueno, hemos hecho la entrevista para conocer un poco del juego. Pero cuéntame, Ron, ¿qué es acá? Tú eres canadiense, estás acá publicando un juego en Perú, cuéntame cómo has acontecido. Sí, sí, mi juego es peruano, pero yo no soy peruano. Es que yo estoy en Lima hace tres años. Porque mi esposa trabaja en la Embajada de Brasil. Ella trabaja acá en Perú. Entonces, mi trabajo normal soy cartógrafo, yo trabajo con mapas. Y de repente, siempre he gustado juegos de mesa, siempre, siempre, siempre. Muchos juegos de mesa llevan mapas también, y usen mapas. Entonces, siempre he pensado, hace muchos años, que tratar de hacer un juego con mapas en juegos de mesa. Y por ahí ese tipo de exploración. Sí, sí, o Catán o algo así. Y en ese fin del año, yo no tuve mucha chamba. Todos mis clientes estaban de vacaciones. Entonces, yo senté con papel, empecé a dibujar algunas cosas. Estaba tratando de pensar en el tema del juego, para no tener algo que ya existe. Porque es una cosa distinta. Y cómo sería saber los dos lados, o cómo sería. El bien y el mal, el bien y el mal, no buen y los malos. Sí, sí, algo así. Porque normalmente, en muchos juegos, te deciden cómo va a jugar. Algunos tienen, yo voy con un lado bueno o un lado malo. Pero de repente, yo pensé en cartas, para usar cartas también. Entonces, cómo serían los lados, o los efectos de las cartas. Como cuatro alimentos, o algo así. O los doce y los diez. Estaba pensando en números, digamos, para los líos y cosas. Sí, sí. Esa es una cosa para hacer conjunto el tema. Y de repente, yo pensé en los siete pecados y las siete virtudes. Y cuando yo pensé en poderes para esas cartas, algunas eran bien obvios. ¿Sabes? De cómo puede ser, como envidia, o ira para destruir, o diligencia para proteger, o algo así. Y yo pensé en la mecánica, yo pensé en una mecánica bien interesante. Que yo pensé, ah, esa puede funcionar, esa puede funcionar. Pero de repente, no necesitaba más el mapa. Entonces, yo dejé el mapa para el lado. Y concentré más en la mecánica del juego. Dejaste al cartón afuera del lado y pusiste a jugar a diseñar. Sí, sí, sí. Entonces, voy a tener que hacer otro juego en el futuro, un mapa todo el día. Para quitarte el clavo. Sí, sí, sí. Pero bueno, con esa obra quedó como un juego de cartas. Entonces, no tiene tablero. Entonces, es más económico para producir y todo. Hay que comprar. Tú, ¿cuál es pequeño? Ah, sí. En Canadá, sí. Como tenemos un invierno muy pesado. Entonces, todos los canadienses tienen una colección de juegos. Y yo tengo dos hermanas también. Entonces, está bien en el invierno. Sabe, entra en el closet y tiene casi esa misma calidad de juegos que tienes acá. Es más intentible como el joven. Pero también juegos de, no sé cómo decirlo en español, Tribal Pursuit. Ah, ya. Sí, claro. Que es canadiense, ese juego es canadiense. Ya. Entonces, eso salió en los 80. Entonces, todo el mundo tenía allá. Entonces, mi familia también me gustaba de los juegos que eran más intelectuales, como Scrabble o el Tribal Pursuit. De conocimiento mismo. Entonces, yo era... Como Cranium. Que era lo que es Cranium. Que es también de conocimiento. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, pero también los tres de mis hermanos hemos jugado bastante, bastante. Y entonces, siempre me ha gustado. Y de repente en los últimos años he regresado a jugar más. Al entender mejor los juegos Eurogames o los juegos más chéveres, como Catan o Dixit o Ticket to Ride. Y de los padres y de los euros también. Sí, de familia también. De familia porque yo estoy casi... más que diez años que no vivo más en Canadá. Entonces, la verdad, yo siempre compro juegos para mi familia. Para mis hermanas, mis sobrinos, sobrinos. Y siempre sobrinos, claro. Sí, pero ya con tus juegos. Sí, como Boss Monster, esos otros también. Que son mi familia. Ese recanto es muy divertido. Sí. Entonces, juegos de familia que todos pueden aprovechar. Ya, y este es tu... bueno, en diciembre es que empezaste a diseñar tu juego, me estás diciendo, ¿no? Sí, sí. En el fin del año. Y de repente, entonces, cuando yo pensé... Porque la idea de los padres salió bien rápido. Pero la idea, la mecánica de cómo hacer el juego o cómo ganar el juego. Ese que fue muy interesante. Y me impulsó para tratar yo realmente continuar y hacer cosas. Y también por la parte de mi esposa. Porque mi esposa, al jugarlo... Y ha sido la primera que ha testeado tu juego a tu esposa, me decía. Sí, sí, sí. Y fue la primera, ¿cómo se dice? La primera obstáculo. Pero nadie ya lo sabe. Le gustó mucho. Pero fue la primera tester tu esposa. Sí, sí. Debemos tratar de hacerlo. Entonces... Y... Este es tu primer diseño, ¿verdad? Este es... Sí, sí. Porque... La primera fue realmente solo cartas con los textos, los nombres y sus poderes. Y para ver cómo funciona la mecánica. Y después... Esa versión ya no la tienes y más, ¿no? No, yo tengo, pero sí. Pero es muy feo. Pero esa versión fue la que ya se ha escrito. Me estabas comentando también lo que ya se ha escrito en registro. O sea, la has registrado. No, no. Sí, fue esa edición. Yo tengo... He hecho dos... La versión de esto. Dos totales de esto. Porque para entregar la copy, para registrar el juego. El juego ya está registrado. Sí, sí. Entonces, tiene que ser todo el juego completo con las cartas, con las fichas y las reglas. Pero tiene que ser todo 100% de trabajo del artista o el autor. Entonces, ese es mi límite de arte que tengo. Pero con esto... No soy gráfico, soy cartógrafo. Hay una pequeña diferencia. Pero no, pero... Pero la idea es para comunicar la idea, no es para hacer la... Exactamente. Acá los dibujos comunican todo el concepto de cada una de las cartas. Con este mazo es el que te has paseado por varios clubes, varios tiendas. Sí, sí, sí. Alcaturcaza, varios clubes que hay acá en Lima. Y este mazo es el que se ha probado, ¿no? Y ya lo has testeado con bastante... Sí, sí. Yo tuve bastante suerte porque realmente... Como es un juego... No es un juego simple, pero la idea es simple. La idea no es complicada. Entonces, esa arte simplemente funciona para comunicar la idea de los pecados y las virtudes. Y para jugar con los colores distintos. Entonces, la idea es súper buena para empezar. Y ahora... Esta es tu versión ya... Sí, esta es la versión casi final. Tengo un artista, contraté un artista. Es un artista peruano, ¿verdad? Sí, un artista joven peruano, Eduardo de las Casas. Que ha hecho un trabajo magnífico. Sí, muy bonitos detalles. Exactamente como yo quería. Y imagino que va a poner una en tu YouTube por tenerla. Vamos a poner acá abajo. Para mostrar a esos otros... Vamos a poner acá abajo. Sí. Vamos a poner la información del artista. Sí. Él ya te terminó todos los diseños, creo ya, ¿no? Aquí están todos los diseños de las cartas. Y ya que, bueno, al reverso, esto sí lo has hecho tú, creo, ¿no? Sí, sí. Esa es mi contribución. Tu contribución acá. Sí. Y aparte es el sim... Es, digamos, el... Como decir, la marca de psicomachia, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Yo voy a poner esa, tal vez, en... En algunas otras partes del juego también. En una parte de la caja o... Porque representa los... Este simbol representa los dos lados. Los lados de la carta y los colores que usan. Entonces, funciona. Las fichas también van representando. Bueno, este juego... Este mazo ya también lo estás probando con varias personas. Ya lo ha probado conmigo también. Este... Hemos jugado ya unas partidas y más adelante vamos a... A mostrar otra partida. El juego es muy, muy divertido. Voy a tratar de explicarlo y a ver si me ayudas un poco. Sí. Bueno, hay tres tipos de cartas, ¿no? Este... Cuatro tipos. Cuatro tipos, perdón. Los destinos. Las cartas, digamos, de pecados puros. Que son estas cartas con los símbolos negros, con los discos negros acá, ¿verdad? Sí. Este es la ira. A ver, ¿cuál tenemos acá? Uy, se nos sacaron los... Acá tenemos la gula. Son varias cartas de... Esta es una diligencia. Esta es una virtud, que es la diligencia. Bueno, en verdad la posición correcta. No sé si se va a poder ver acá. Sí, sí, porque... El juego, cada jugador, ¿no? Tiene que poner sus pecados, sus virtudes en la parte superior que es el cielo, ¿me decías? Los pecados en infierno, digamos. Y hay unas cartas que vienen combinadas la virtud con su pecado, digamos, ¿no? Su pecado con su virtud. Que son cartas combinadas. Este es el tercer tipo de cartas, ¿no? Sí. Y estos se pueden girar para el cielo o para el piano, que tiene los dos lados. Estas cartas se van girando, ¿no? Y las puedes convertir, perdón, en... ¿Virtud? En una virtud o girarlas estando en la tierra para convertirlas en un pecado, ¿no? Sí. Y bueno, en líneas generales de la mecánica, pero esas son las artes que hay y los tres tipos de cartas que hay, ¿no? También utilizas unos discos para activar justamente de acuerdo a estos simboles que aparecen aquí. Sí, porque cada jugador tiene cinco fichas. Claro. Y también... Tiene un lado positivo y un lado negativo. Estas representan acciones virtuosas o pecaminosas. Y dependiendo de la cantidad que tienes, que puedes bajar cartas de tu mano en la mesa, girar cartas por arriba o por abajo para el infierno, y invocar los poderes de las cartas. Porque cada pecado tiene un poder distinto. Claro. Cada carta... Perdón, sí. Cada virtud y pecado tienen poderes distintos, ¿no? Sí. Se activan según la razón. Sí. Y solo puedes activar el poder de una virtud si la virtud ya está en cielo o el pecado si el pecado ya está en el infierno. Y también hay otra manera que puedes activar las cartas o invocar las cartas que están en tu mano también. Claro. Hay cartas que tienes en la mano. Acá también te has hecho ya tus ayudas, ¿no? Sí. Esta es la carta que uno tiene cerca a cada uno de los jugadores, que es para activar sus poderes permanentes, digamos, ¿no? Su poder que continúa. Y acá también tiene una breve descripción de los poderes de cada uno de los personajes de las cartas, perdón, de los pecados y sus virtudes. Y bueno, es esto el juego, ¿no? Un mazo de cuántas cartas es? Son 73 cartas. ¿Y cuántas de estas? Y más, sí, que esos son los comodinos, los tres comodinos. Los destinos. Ajá. Y esto... ¿Para cuándo se publica Psicomaquia? ¿Cuándo sale ya a la venta? Ah, con suerte va a salir en tiempo para Navidad. Para Navidad. El regalo perfecto. Ya saben, Psicomaquia regalen a la familia para que pasen un rato en familia. Sí, sí. Porque estoy publicando el juego con Andrés Paredes. Con Andrés Paredes. Nave espacial y Guerrero del Pacífico. Sí. Saluda, Andrés. Andrés. Te esperamos una visita pronto. Ah, ya. Entonces lo estás publicando con Andrés y Nave Espacial. Esto entonces sale en diciembre. El juego, ¿para qué edad más o menos está destinado? Ah, primero es para dos o cuatro jugadores. Después de entender el juego y cómo funciona la mecánica de los poderes, lleva una hora, una hora de quince para jugar. Y a partir de los doce, catorce años... Realmente porque es un juego... ¿Cómo no es un fielder? ¿Cómo no es un juego rápido? Entonces, tiene que tener una edad mínima o con la paciencia un poquito para jugar. No es un juego que lleva cinco o diez minutos. Entonces, para menos que... Doce años por menos creo que no tiene la... Cierta constitución. Y aparte no solo la lectura... Y también la estrategia. Claro, la lectura hay cierta reflexión y estrategia para utilizar los poderes. De hecho que necesitarías un poco de unos niños un poco mayores. El juego va a salir totalmente en inglés y español. Entonces, todas las cartas... No sé, he visto que todas las cartas están en inglés y español. Las instrucciones y las cartas están todo completo en los dos para que... Yo sé que hay mucha gente acá, gringos como yo, que buscan juegos así también. Claro. Entonces, como yo tengo... No tengo ningún problema para poner todo en inglés. Está bien. Está muy bien. Pero esto es 100% hecho en Perú. Esto es 100% hecho en Perú. Esto es 100% hecho en Perú. En Perú es acá y sale acá. Bacán, bacán este... Bueno, ahorita vamos a grabarnos una partida. El juego es muy divertido, ya lo van a ver. Este, gracias Ron por venir nuevamente. Te agradezco mucho de tu tiempo. Y este, te deseo el mejor de los éxitos. Que te vaya muy bien. Yo sé que esto va a ser un éxito en el mercado. Y ya vamos a grabar una partida más. No se olviden de... De dar like al... Al canal. Suscribirse. Y bueno, gracias por vernos también. Gracias a la gente de luces, de maquillaje. A todo el mundo que ha venido. A los chicos. Sí, llevo mucho tiempo. Sí. La gente de iluminación también que está ahí detrás. ¡Chao! ¡Chao! A ver, justo.